Hola, ahora este es un canal de SMR y vamos a hablar de cosas relajantes. Déjame hacer bromas. Muy buenas y bienvenidos a NabuVlog, yo soy Francisco. Y yo soy La Voz. Somos un canal de SMR. Te dije que dejaras de hacer bromas, somos un canal serio. No, en realidad no somos un canal de SMR, seguimos siendo un canal que trae temas de ciencia y a veces cosas diferentes para variar un poco el contenido. Y hoy vamos a retomar el tema de ciencias porque ya creo que rellene demasiado la categoría de entretenimiento. Así que... Fartamos. Hay que llenar la sección de química. Así que yo recordé un timo que andaba circulándose algunos años y por lo que vi, todavía sigue existiendo. Estoy hablando de... Esto que tengo aquí. Agua. La milagrosa agua embotellada transparente. Sí, pero no es sobre esta agua, Voz. Es sobre... Bueno, en realidad sí es sobre esta agua, el problema es como la venden. Y... Y si es que me están viendo... ¿De qué marca esta cosa? Bueno, es agua, pero la botella es de una marca. Eh... ¿El Gatorade o Powerade? ¿Qué es esto? El Gatorade tiene una G. Bueno, Gatorade. Todavía me debes dinero. Ya es la segunda vez que muestro uno de tus productos en mis videos. Así que págame. Y también a la Voz. Somos dos los que trabajamos en el canal. Muy bien. A mí me gusta el dinero. Jaja. Sí. Y a mí también me gusta el dinero, igual que la Voz. Así que... Páganos porque de algo tenemos que comer. Bien. Como decía, vamos a hablar del agua. Sí, agua común y corriente. Pero... Sobre una forma en que la estaban vendiendo todavía. Que yo pensé que era una historia antigua. Yo lo iba a contar como algo pasado. Como un timo que existía y que ya no existe. Pero resulta que sigue existiendo y es el agua hexagonal. Ustedes dicen ¿Qué es eso? Suena hasta estúpido desde nombre. Sí, suena estúpido desde el nombre. Pero... Hay gente que no está muy relacionada a temas de... Lo que puede ser química básica o otras cosas. Así que en este canal se los vamos a explicar. No solamente a burlar, nos vamos a educar. Porque este canal es de educación también. Así que vamos a explicar por qué. Es... Algo... Estúpido desde cualquier punto de vista. Yo creo que no me censuran el video si digo estúpido. O sea, no es un insulto fuerte. Y estoy... Contra un argumento. No contra una persona. Pero bueno. Partamos. La premisa de esta agua. Cuyo nombre es agua hexagonal. Agua de mar hexagonal. O agua estructurada. Dependiendo la empresa que la venda. Porque son varias empresas. No es solo una. Lo que dicen básicamente es que el agua cuando está en las nubes. Si forma copos en forma de hexágono. Cosa parcialmente cierta que ya vamos a ver por qué. Bueno. Ellos lo que dicen es que esta es como la forma pura. No se refiere a la estructura H2O. Que son tres átomos. Entonces no es que digan que el agua en realidad tiene seis átomos. Aunque algunos sí. Creo que tienen otro concepto de átomo. Pero... Lo que vamos ya. El agua es H2O. Son tres átomos. Esa es su estructura. Así está hecha la molécula. Ellos igual se refieren a molécula como otra cosa que. En realidad es a la forma del copo de nieve. Bueno. El copo de nieve. Una de las formas. Porque pueden ser varias. Tiene seis lados. Ellos parten de esta premisa. Entonces el agua pura. Es de forma hexagonal. Según ellos. O sea. Por ahí ya. Es que no tiene sentido. Porque los copos de nieve. Aparte de su forma hexagonal. También pueden venir de otras formas. Como por ejemplo. En forma de columnas. Agujas. Triángulos. Rosetas. Y muchas más. Bueno. Siguiendo con el cuento que ellos tratan de vender. Esta forma de hexágono se va perdiendo. En el camino. Mientras los copos van cayendo de las nubes. Llegan a los ríos. Pero también argumentan. Que siguen existiendo algunos de estos copos. Y que se terminan perdiendo. Ya en el proceso de purificación del agua. O sea. Cuando la vuelven agua potable. Entre las cosas que hacen que el agua. Pierda esta supuesta forma hexagonal. Que como ya dije. Los copos pueden ser de varias formas. Están las impurezas. Ya. Y acá viene algo extraño. Al potabilizar el agua. Para que sea apta para consumo humano. Se eliminan varias impurezas. Ya. Y si sigues el argumento que dan ellos. Con esto ya debería volver a su forma mágica. Hexagonal cuántica. Si no es un chiste. Usan la palabra cuántica varias veces. Bueno. Y entonces. El agua debería volver a esta forma. Pero lo que pasa es que no. En realidad vuelve a esta forma. Pero con lo que. Venden ellos. Que o sea. Algunos que venden la máquina. Para convertir el agua. En agua hexagonal. O sea. Que le elimina las impurezas. Que fueron causadas. Por convertirla en agua potable. Y porque se cayó. De la nube. Ya. Y venden esta máquina. Y otros te venden directamente el agua. Y otros venden un polvito. Que convierte el agua. Porque es como que mágicamente. El agua también se. Como que se. Se transforma. Si tiene más agua hexagonal al lado. No tiene sentido. Porque si fuera así. Bastaría con echar ese polvito mágico. En un río. Y todo el agua sería. Hexagonal. Ya. Pero. Hay personas que caen. Porque. Claro. Lo que pasa es que no todas las personas. Tienen. El conocimiento sobre los copos de nieve. Que pueden ser. Como ya había dicho. De varias formas posibles. No solo. Hexagonales esas. Una de las formas. Es como la forma. Canónica. El estereotipo. Cuando uno piensa en copos de nieve. Piensa en eso. Pero. Tienen varias formas posibles. Y. Claro. Al. Copiar la forma. Como argumentan ellos. Al tirar uno de estos polvitos mágicos. A un río. Ya toda el agua. Debería. Volver a la forma mágica. Hexagonal. Ya. Así que. No sé. El primer argumento. Fuera esto. Bueno. En este caso. Tomar agua. No te va a hacer daño. El problema sí. Es que están vendiendo agua. Común y corriente. Exageradamente caro. Y están estafando a la gente. Otras veces las pseudociencias pueden ser muy muy peligrosas. Pueden ser hasta venenos. Que los venden como curas. Que. Voy a hacer algún vídeo sobre eso en el futuro. Hay muchos venenos que los venden como curas para enfermedades. Y en realidad te están haciendo mucho daño. Y aparecen estas amores que tratan de vender ese producto como una cura real. Y dicen que es más poderosa. Y la ofrecen tres veces más cara que la que sí funciona. Esa agua no te va a hacer daño a la salud. Es agua común y corriente. Al menos que se contamine en el camino. Porque si te la están enviando desde quien sabe dónde. Ya. Pero a lo que voy es que esta en específico. Esta se basa en una ciencia. Aparte con la premisa de que el agua se forma como copos de nieve. Que es cierto en parte. Porque no es la única forma en que puede bajar el copo de nieve. Entonces acá toman una parte que es cierto. Pero te lo toman como verdad absoluta. Siendo que los copos de nieve se pueden formar de diferentes formas. Dije formar de diferentes formas. Es una redundancia. Pueden tomar diferentes estructuras. Y no sólo como un hexágono. Entonces parten de esto que es cierto. Inventan una mentira. Y después ellos mágicamente inventan una máquina que puede lograr esta forma. Ya. Que como ya he dicho. No es como la forma mágica milagrosa que ellos tratan de vender. Ya que hay muchas formas posibles. Ya. Hasta acá bien. No es dañino. Es una estafa. Es caro. Porque la venden bien cara. Y ahora ya vamos a una parte que sí es dañina de este producto. Estas empresas al darle propiedades milagrosas a esta agua. Que misteriosamente sólo ellos pueden generar y vender. También le atribuyen cura a algunas enfermedades. Cosa que no es cierto. Y se basan en otra pseudociencia. Ya. La parte acá que hace daño es dar esperanza falsa. Como por ejemplo. Ellos dicen que esta agua hexagonal que sólo ellos pueden crear. Cura el autismo. Porque ellos argumentan que el autismo. Está dado por las impurezas del agua potable. Se dan impurezas en forma de mercurio y. Que otro elemento habrán inventado. Porque hay un montón. Ya. Es como el argumento que dan los antivacunas. Entonces acá ya están dando falsa esperanza. Acá entramos ya en algo. Peor. Porque creo que al principio quedó claro que. Es agua sola no te va a matar. Te va a sacar la billetera porque es cara. Pero acá ya están dando una falsa esperanza. Para el autismo. Lo que sabemos sobre el autismo. Que si no me creen a mí. Dejé las referencias en el blog escrito. Así que se van a la parte de. Referencias bibliográficas. Están todos los links donde saco la información. Porque creo que ya he dicho que. Yo he hecho trabajo científico. Pero. Yo trabajo en lingüística. Pero estudié ingeniería. Es una cosa muy extraña. Ya. Y he hecho clases de físico. O sea. Igual no investigo en esta área. Pero dejé todas las referencias. Yo no me invento nada. Ya. El autismo. No se sabe. Bien de dónde viene. Pero si se sabe. Que tiene que ver. Con factores genéticos. Que pueden ser. Como alimentados. O que trabajan junto con factores ambientales. En ninguna parte. Han descubierto. Que sea. Por el agua potable. Menos por las vacunas. Ya. Factores genéticos. Que son. Aumentados. Por ciertos factores ambientales. No quiere decir. Que el agua. Tenga veneno. O que te vayas. A volver autista. Por tomar agua. Si no. Yo creo que ya. Todos seríamos autistas. Porque todos tomamos agua. Ya. Bueno. Supongo que. Habrá. Personas que. Que. No se alimentan de agua. Si. Que dices tu voz. En tu planeta. Todos necesitan agua. Incluso los humanos. Los animales. Y hasta las plantas. Pero es algo. Que las voces. Como yo. No necesitamos. Somos superiores. A su entendimiento. La voz. Es muy vieja. Y acabo de decir. Lo mismo que dije antes. Así que. Créanle a la voz. Y si no nos crean. A ninguno de nosotros. Créanle. A los autores originales. Que son personas. Especializadas. Yo uso de fuentes. Papers. O revistas. De divulgación. Seria. Al menos. Que sea una cosa. Muy. Pero muy básica. Y ya uso. Alguna página. De experimentos. Para niños. Para que vean. Que hay. Cosas. Que se pueden rebatir. Con argumentos. Muy. 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 Básicos. Ya. Entonces. Partiendo. De. De esto. Ya. Sabemos. Que. Ya. El agua potable. No causa autismo. Y el agua. Hexagonal. Inexistente. Tampoco lo puede curar. Ya. Así que. Acá ya. Es más grave. Que solo vender el agua. Que te da energía. Porque claro. Puede funcionar como efecto placebo. Si. Oh. Te cansaste. Y tomaste esa agua. Aunque es carísimo. Así que es mala idea. Bueno. Lo que voy es que acá están vendiendo ya falsa esperanza. Algo caro. Para. Una condición que no se va a curar tomando esta agua mágica. Ya. Y. Para finalizar con los argumentos quería hablarte algo muy chistoso. Que es como supuestamente la preparan. Hay muchos ingredientes extraños. Hasta. Los chakras no sé cuánto. Que. Mira. Yo no creo en esto. Pero. Me gusta leer esas cosas como entretenimiento. Y yo lo que entiendo es que. Eso tiene que ver con una especie de mundo espiritual. Que no tiene nada que ver con el mundo material. Así que tampoco podrían hacerlo. O sea. Incluso partiendo de un argumento que dan ellos. Tomando como que esa premisa fuera cierta. Tampoco se podría. Porque es algo. Inmaterial. Ya. Pero lo que sí es algo. Que conocemos. Son. Las ondas electromagnéticas. Y una de las cosas con las que cargan esta agua. Para que vuelva a ser. De esa forma hexagonal. Son. Ondas cerebrales. Ya. Se parte de la premisa que ellos mismos dan. De que es un agua en estado puro. O sea. H2O puro. Misteriosamente hexagonal. Como un copo de nieve. Ya. Pero es H2O. El agua. Esta. Agua. Común y corriente. No. Es conductor de la electricidad. De hecho hay un experimento casero. Para. Prender una ampolletita. Una lamparita. Como le digan en sus países. Una lucecita. Que para ser conductiva el agua. Le tienes que echar sal. O cualquier otra cosa que sea conductiva. Porque el agua de por si. No conduce la electricidad. Ya partiendo de la misma premisa que dan ellos. Es que es imposible. Hacer esta agua hexagonal. Suponiendo que fuera real. Y eso no me lo estoy inventando. Es química básica. O física para los físicos. Para ellos todo es física. La clínica no existe. Ya. Bueno. Así que eso sea. Incluso con las mismas premisas que dan ellos. Es imposible hacer. Acá entra otra pseudociencia de la memoria del agua. Pero creo que eso es para otro video. Si es que les gusta que hable de pseudociencia. O sea a lo mejor me dicen. No. Solo habla de ciencia básica. Bueno. Así que eso es lo que les quería traer hoy. Les queríamos traer hoy. No estás solo en el canal. Si. Les queríamos traer hoy. Con la voz. Pero yo me acordé. Si. Porque en la época antigua eso no existía. No conozco muy bien la historia reciente. Más argumentos. Y los links de las fuentes. Y fue algo que de verdad me costó encontrar. Porque es una cosa tan fácil de refutar. Que la mayoría de las páginas se burlan de esto. No tratan de explicarlo. Pero yo trato de explicarlo. Porque yo sé que no todo el mundo lo sabe todo. O sea. Bueno yo tampoco. Pero son conocimientos básicos. De. De química. O. O. O de física. Según el punto de vista. Eso. Como por ejemplo. Que el agua no conduce la electricidad. Que los copos de nieve. Pueden tener varias formas. Ya. Pero. Acá se los tratamos de explicar. Si. Nosotros estamos para educar. Incluso para cosas que. Algunos digan. Para qué explicarlo. Si es tan básico. Nosotros lo explicamos. Acá con la voz. Si. Para que todos los humanos. Puedan entender. Muy bien. Gracias voz. Así que eso. Y recuerden que. Está desde el año pasado. La música que suena de fondo. Para que su salud metal. Este bien. Porque yo me preocupo de su salud metal. Recuerden escuchar mucho heavy metal. Sobre todo. La banda sonora de Naboo Vlog. Y nos vemos en otro video. Chau. Pongá para.